La radio se toma la televisión. Ahora son las 7 en la mañana y 12 minutos. La información oficial de la Fiscalía en torno a las capturas del día de ayer es la siguiente. Servidores adscritos al CTI de Quibdó capturaron a los señores Cristian, Samir, Murillo, Perea, Jair, Esmí, Murillo, Perea, Luis Fernando, Romaña, Córdoba y Vicente Rivas Moreno. Todos estos adscritos al Comando de Policía del Chocó, así como al soldado profesional Cristian, Jair, Obregón, García, adscrito al Batallón de Ingenieros Julio Londoño, Londoño, Municipio de Unión Panamericana. De la misma manera se dio la captura al señor Ebri Mosquera Ibargüen, alcalde del municipio de Medio San Juan, Andagoya. Esta persona se desinvestiga por el delito de concierto para delinquir agravado. Dentro del radicado aparece el número del radicado. Adelanta el despacho del Fiscal 21 especializada a la Unidad Nacional contra bandas criminales por su participación como colaboradores de la banda criminal Renacer, hoy urabeños, con injerencia criminal principalmente en la zona del San Juan, departamento del Chocó. Todos los capturados fueron trasladados a la ciudad de Medellín, en donde se adelantan las audiencias preliminares de legalización, de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento, dice la información oficial de la Fiscalía. ¿Cómo registran los medios nacionales esta decisión judicial? Rijafe, semana.com, ¿qué dicen? El pasado 12 de febrero la clase política chocuana se conmocionó cuando miembros de la Fiscalía hicieron un gran operativo por todo el departamento para dar con la captura de 12 personas ligadas a la banda los urabeños. Cinco personas, entre ellos dos concejales, fueron detenidos bajo la presunción de beneficiarse política y económicamente del accionar delictivo de este grupo que mantiene azotada el Pacífico colombiano. Cuando se presentaron estas capturas, muchos dijeron que hasta allí llegarían las investigaciones, pues no se veía qué otros políticos podrían estar involucrados con este grupo. Pero los cálculos fallaron y se trataba apenas de la punta del iceberg a tal punto que la lupa de las autoridades alcanzarían a posarse sobre el mayor elector del departamento, Nilton Córdoba Manlloma, quien con el aval del Partido Liberal y con una votación de 18.425 conquistó una de las culuras a la Cámara por el departamento del Chocó en las elecciones anteriores. Y todo porque el lunes un piquete de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones CTI de Quibdó se movió por el departamento para capturar a Ebrin Mosquera, alcalde del municipio del Medio San Juan, lo mismo que cuatro uniformados de la policía y un militar que servían como punta de lanza en las actividades delincuenciales de los urabeños. En el caso del alcalde, su compromiso con la delincuencia quedó al descubierto cuando el jefe de los urabeños, Elber Ávila Mesa, alias Ratón, dijo en una declaración juramentada que este grupo le había entregado dinero para la campaña por la alcaldía, lo mismo que dinero en efectivo para la compra de una lujosa camioneta. En el caso de los policías y militares, las investigaciones descubrieron que servían para entregarle información a la delincuencia sobre los operativos militares en el departamento, específicamente en la zona del San Juan. Los investigadores del CTI, que durante meses le siguieron la pista a funcionarios, establecieron que por su información recibían entre 600 mil y un millón de pesos mensuales. Dentro de la investigación, hay audios de interceptaciones telefónicas, declaraciones juramentadas, entrevistas y seguimientos que no dejan duda de la maquinaria montada por funcionarios o por los uniformados para ayudar a los urabeños. El caso llegó al extremo de que los uniformados vendían a este grupo las armas incautadas en operativos y fingían, en otras ocasiones, falsos operativos de incautación de material bélico de este grupo delincuencial, dijo a Semana uno de los investigadores. Pero las cosas no paran allí y la bacripolítica en el Chocó dará noticias mucho más grandes. Los investigadores le recordaron a Semana.com que uno de los jefes de los urabeños ha dicho en la campaña para la alcaldía ha dicho que la alcaldía para la alcaldía de los municipios del Medio San Juan en las elecciones del 2007 también le entregaron dinero a Nilton Córdoba Mannioma quien resultó elegido en esa oportunidad. Lo más preocupante es que precisamente Nilton Córdoba resultó elegido en las pasadas elecciones a la Cámara de Representantes por el Chocó por el Partido Liberal con una votación de 18.425. A juzgar, por lo que cuentan investigadores, el proceso del ahora representante sigue vivo y será la Fiscalía la que decida solicitar medidas de aseguramiento en contra o si por el contrario decida esperar y enviar el expediente a la Corte Suprema de Justicia a partir del próximo julio precisamente. El caso no es de poca monta pues se trata de uno de los dos políticos que representan al Chocó en las próximas legislaturas. Se trata de una decepción más ya que tres congresistas han terminado tras las rejas por cuenta de la denominada parapolítica. En esta ocasión se trata de la vacripolítica que tiene alarmados a los chocuanos que si bien ya no se asombran con la corrupción de sus políticos no tienen en sus cuentas que estos servidores a que tienen azotado el orden público regional. Ahí está la información de esta situación. Aparece ahí en pantalla el representante, el posible representante a la Cámara por el Chocó, Nilton Córdoba, Manlloma, mencionado en esta investigación y repetimos. RT ha podido comprobar que estaba lista la orden de captura también en contra del representante a la Cámara, Nilton Córdoba, Manlloma. Una duda jurídica de la juez que se elevó consulta para saber si era competente o no para dictarle la medida fue lo que frenó la decisión. Creemos que como no se ha entregado credencial, los escrutinios se fueron para Bogotá, el señor no se ha posesionado, creemos que no es un aforado todavía, lo que quiere decir que estaría en manos de la justicia ordinaria y la juez pudo haber dictado tranquilamente la orden de captura en contra del representante. Otra cosa es que tomen la decisión, no sé por qué, de esperar a ver si es aforado o no para que asuma la investigación la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuándo debería ser que la juez hiciera lo que tiene que hacer? Y cuando el hombre llega, si es que llega al Congreso de la República, entonces el proceso pasa inmediatamente a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia. Otro camino que le queda aquí al doctor Córdoba Manlloma es que analice la situación, conozca qué hay en su contra y tomara la decisión de no acceder al Congreso de la República voluntariamente en esta etapa para que la credencial no se perdiera como ya nos sucedió en el pasado que perdimos credenciales en el Congreso de la República. Sería una lástima, Jairo, que como lo dice el informe de Semana.com ya sería el tercer político. No, las cuentas están mal, sería el cuarto. El cuarto, sí, señor. El cuarto. Y mire, esta es una situación que mueve la política regional sin que haya elecciones regionales en este momento. Sí, pues claro. Es que una decisión en contra de este que figura hasta ahora como el de mayor votación en las elecciones pasadas, indudablemente que el panorama político el panorama político se complica, el panorama político variaría ostensiblemente porque habría que revisar de nuevo, casi que barajar y repartir nuevamente, dependiendo de la suerte de este señor. Sí, señor. Y sería también un campanazo de alerta, Jairo, para que sean más serios los políticos nuestros también. El próximo año, durante el mes de octubre. Tienen que volverse más serios los políticos nuestros de saber qué tienen realmente con la justicia antes de meterse a estas aspiraciones. Porque muchos saben que están siendo investigados. Saben la gravedad de la investigación que los cobija. Y con todo y eso se meten y terminan en las que terminamos. Porque algunos juegan con el tema del tiempo. Sí, el tiempo, el que no pasa nada, pero sí pasa, este es el momento de la llegada de los funcionarios del CTI a la alcaldía del municipio del Medio de San Juan. Cuando van a ser efectiva la captura al señor alcalde municipal Ebrin Mosquera, ¿es? Sí, Ebrin Mosquera. Ebrin Mosquera, alcalde del municipio del Medio de San Juan. Ustedes ahí están, el alcalde, recibiendo muy amablemente a los funcionarios. Y ahí es cuando proceden justamente a leerle la orden de captura en su contra. Se la ponen en su conocimiento al alcalde para que él directamente se entere de la decisión a qué van los funcionarios del cuerpo técnico de la fiscalía. Es una situación, Jairo, que al común de la gente ha sorprendido. A pesar de que vinieran las investigaciones desde hace mucho rato, como lo dice la fiscalía, pero ha sorprendido, pues, como le digo, no solamente a la gente del Medio de San Juan, sino de todo el departamento. Claro, el alcalde queda un poco sorprendido con la decisión. Va a proceder a llamar seguramente a su abogado o al fiscal para conocer más en detalle lo que está pasando con esta situación cuando están justamente leyendo sus derechos por parte del funcionario del cuerpo técnico de la fiscalía. Debe ser un momento muy complicado, ¿no?, muy difícil para un funcionario de este nivel, un alcalde municipal que seguramente no se imaginó que su periodo se hubiera interrumpido por una orden de captura y sobre todo con vínculos con bandas criminales, como es lo que está sucediendo en el momento. Un detalle no más. Hace unos días, como lo dice la revista Semana, hubo otras capturas de algunos personajes, algunos de ellos hasta funcionarios también, que fueron llevados a Medellín. A estos los llevaron esposados. A los de la... A los de la vez pasada. Estos de ahora vimos que no habían esposado. No sabemos ahí qué... ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros cuando el grupo anterior y este tenían el mismo vínculo con bandas criminales? No sabemos cuál es la diferencia. La verdad que no. Pero bueno. Asume uno que por el caso de ser alcalde, ¿no? Es que no era el alcalde. ¿Asumiría uno? No asume que porque son alcaldes y porque son policías entonces. Porque eran alcaldes, policías y soldados. No era solamente el alcalde que iba capturado. Iban otras personalidades también ahí capturadas. Bueno, esta es la situación. Inmediatamente, como lo decimos, Jairo, el alcalde procedió a encargar también, ¿no? Sí, no, no lo conocemos muy en detalle quién es la persona encargada, que está al frente de la alcaldía de Medio San Juan, como tampoco si ya hay en el despacho del gobernador algún requerimiento para que sea este el que proceda a encargar al alcalde para el municipio del Medio San Juan. 7.24 en la mañana ya habrá más información en torno a este caso, que seguramente todavía falta mucha agua que correr bajo los puentes. Y les anticipo otra cosa. Se vienen otras decisiones que van a vincular a gente de la zona del San Juan por el tema de las regalías, señor. Se va a mover ese tema también. Se está moviendo y podrían haber decisiones en cualquier momento. Teníamos entendido que hay sobre algunos algunos exalcaldes también, ¿no? No, es... El tema de regalías. Sí, eso va a vincular a mi joven a varias personalidades, funcionarios, no funcionarios, profesionales de distintas áreas de la zona del San Juan vinculados al tema de regalías. Al parecer la investigación arroja que habría faltantes de dinero que dieron a ingresar a los municipios y no llegaron a esos municipios y se habrían quedado en bolsillos de particulares. Es una investigación que también va bastante adelantada según nos han confirmado y en cualquier momento habría decisiones sobre el particular. Mire, a muchos recursos de regalías se les dieron traslados a otros rubros, a otras cuentas y los utilizaron en temas diferentes. Sí, todo eso es lo que la justicia está investigando y sobre lo que seguramente habrá decisiones muy prontamente. Pedro Valdés, buen día. Buen día, Jairo. Mire, para aportarle también allí el que estuvo vinculado a esta investigación también, el exalcalde Jarve Pino, yo. Sí. Jarve Pino, gracias a Dios para él y su familia salió libre. ¿Ah, en esta de la máquina? De esta, sí, señor. Ah, bueno, gracias a Dios, pues, nos alegramos por él. La de Jarve Pino que salió libre de esta investigación que adelanta la fiscalía a varias personalidades de la zona del San Juan y del departamento del Chocó en general. La radio se toma la televisión.